Humores de un pasado tiene mi chacarera Espíritus que resumen la voz de mi tierra Cadencias que en su alma guardan los guitarreros Domingo de pata y tierra junto a mis abuelos Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Espíritus de mi tierra Programa número 1044 Y por supuesto saludamos a ustedes, amigas y amigos televidentes Que nos ven a través de la señal de Canal 14, Teleimagen Codificada Canal 2, Cable Norte Video Y a todos aquellos que nos siguen por nuestro canal de Youtube Espíritus de mi tierra Y bien, vamos directamente a los contenidos Y nos quedamos sin tiempo Para comenzar el programa vamos a mostrarles Una zamba, una hermosa zamba de Kanki Chazarreta Una zamba que data de allá de la década del 60 Bueno, fue interpretada en el mes de julio En el chacarerazo Si, me dirán una zamba en el chacarerazo Bueno, si, por ahí se colaba alguna zamba, algún gato Bueno, en este caso vamos a escuchar Zambita del musiquero Interpretada por la Trova Bandeña En esas noches Por mano gasta cuando la luna se quiere machar Le roban los montes Zambita de antaño Que viejos violineros solían tocar Te juro bombo que si mañana con el regreso nos pagará Dios Bailarán los viejos sintiéndose changó Cuando mi pago humilde le cante con vos Zambita que trae cantares de ayer Sembrando mis kilas de arpa Canten vidaleros, toquen un musiquero Que la mano castreña no se ha de escapar Canten vidaleros, toquen un musiquero Que la mano castreña no se ha de escapar A veces pienso por donde fueron Las ambas viejas que supe aprender Esas que mi abuelo en Quichua cantaba Con toro de collullos al atardecer Si en los senderos Mi luz se apaga No creas tierra que no es de volver Junto con el canto dolido del monte En brazo por las noches te recorreré Junto con el canto dolido del monte En brazo por las noches te recorreré Zambita que trae cantares de ayer Sembrando mis kilas de arpa Canten vidaleros, toquen un musiquero Que la mano castreña no se ha de escapar Canten vidaleros, toquen un musiquero Que la mano castreña no se ha de escapar Y ahora nos trasladamos hasta el Club Olímpico de la Ciudad de la Banda Allí en el mes de agosto, el 16 de agosto tuvo lugar la fiesta del violinero Y uno de los artistas que estuvo presente esa noche fue Marcelo Toledo Buenas noches 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 Abrida de lluvia en los ojos El estribo del monte te vio Cruzada la sombra de la luna Herida en el alma con vientos y sol Un cuello de amor en tu lado Mi vieja guitarra fue el único Dios Que abriendo en silencio a la noche Cual lluvia en viento llevó A restos de luna, piel, cita y canción El cielo rendido en mi voz Vamos a cantar Como quieres que no quede tu voz Si anochece en lunas en tu piel Si el anel de tu alma procura este amor El cielo reviente en el sol Y yo sabré amarte en mi mejor canción Te quiero, te quiero Hay valor Hay valor La noche vistió tu belleza al pasar Será para verte bailar Profunda la miel de tus ojos Cerquita de tu alma Cerquita de tu alma yo tuve un alma Corré de la luz de los años Y han visto mis sueños Robarte una flor Yo buscaba que no quede tu amor Yo buscaba ser tu unidito en el sol Yo buscaba ser tu cantor Y un dulce presagio de luna en mi voz No hay dudas No hay dudas Yo buscaba ser tu amor Otra vez cantamos Como quieres que no quede tu amor Si anochece en lunas en tu piel Si el anel de tu alma procura este amor El cielo reviente en el sol Y yo sabré amarte en mi mejor canción Te quiero, te quiero Amor Yo siempre creí en tu corazón Todo te lo di Y ahora soy feliz Cuando te beso En tus ojos ríe un amanecer Y fue para mí tu amor de mujer Cuando te encontré Así de nuevo Yo siempre creí en tu corazón Yo siempre creí en tu corazón Yo siempre creí en tu corazón De sentir amor Si la vida en sal Te entrego todo Refuerzos contra el COVID-19 Si sos menor de 50 años Y no tenés factores de riesgo Recordá aplicarte una dosis por año Para recibir tu dosis contra COVID Concurrí al vacunatorio del hospital O UPA más cercano a tu domicilio Ministerio de Salud Gobierno de Santiago del Estero Y comenzamos el segundo bloque De este programa número 1044 Y hace un ratito les estuvimos mostrando Imágenes de lo que fue La fiesta del violinero El 16 de agosto Bueno, ahora avanzamos un día más En la peña de Demi Carabajal Una noche fantástica Como les vine contando En programas anteriores Cuando les mostraba imágenes Con lleno total del Club Ciclista Olímpico Se presentaba Roxana Carabajal A bailar, a bailar, a bailar Salud A donde quiera que vaya la mala suerte se rima Para mí no hay rosas Para mí todo es espina Para mí todo es espina Para qué decir que sí Si el sonco hoy dice que no Para qué pedirle al río el agua que pasó A tanto a Dios yo le pido Que baje hasta Salabina Que me indique cuál es el sendero de mi vida Muchas noches he pasado buscando esta chacarera Cuántas noches pasaré buscando compañeras Bailando esta chacarera se me hace que estoy de fiesta Soy como rayito luna en noches de tormenta Y a mí no me compadezcan Yo tengo el alma sufrida Soy como el cacuy que anda rogando por la vida Yo me parejo al niebra Yo soy fuerte como su fibra Que se vuelve piedra cuando el tiempo lo castiga Muchas noches he pasado buscando esta chacarera Cuántas noches pasaré buscando compañeras Mateo, el gran bailarín El gran bailarín Bandaño, Mateo Mi vida, Dios, te dejaré Una prueba de mi amor por si no te vuelvo a ver Chanto por vos, le llamaré Si quieres mi corazón, también me lo arrancaré Solo al partir te pediré Solo al partir te pediré No te vayas a olvidar Desde que te quiso bien Con ilusión me ausentaré Guárdame tu corazón por si no te vuelvo a ver Una canción yo escribiré Será mi ofrenda de amor Por si no te vuelvo a ver Por si no te vuelvo a ver Estar sin voz yo aprenderé El surto de soledad mi sangre derramaré Y al corazón escucharé Razón de ver sin razón Me dice que debo volver con ilusión Me ausentaré Guárdame tu corazón por si no te vuelvo a ver Y a los gallos están cantando Anunciando el día Que en los mates van reinando Bella algarabía Eso es Saludando a Linti Zuma Cruzan los torzales Y los rollos van cantando Los verdes tunales Los anchogos y las torcazas Cruzan en bandas Y en el largo canto de allá Que hoy en el alborado Linti Zuma dio de loquillas triste Se canta a los montes Y te lloras y te alejas allá Por el horizonte Linti Zuma Saludando a Linti Zuma Cruzan los torzales Y los rayos van pintando Los verdes tunales ¡Ajá! ¡Ajá! Y se arrastra el caray Y se arrastra el caray buca En los matorrales Las torcales Las torcales Buscan el nido Y así oyen las quejas De violines y vidalas Porque ya se aleja Linti Zuma Linti Zuma De loquillas tristes Se canta a los montes Y te lloras Y te alejas allá Por el horizonte ¡Ajá! Refuerzos contra el COVID-19 Si sos menor de 50 años Y no tenés factores de riesgo Recordá aplicarte una dosis por año Para recibir tu dosis contra COVID Concurrí al vacunatorio del hospital O UPA más cercano a tu domicilio Ministerio de Salud Gobierno de Santiago del Estero Espíritus que resumen La voz de mi tierra Nos estamos acercando al final del programa de hoy Este es el último bloque El bloque que le dedicamos a La Chacarera Y a difundir esta campaña Que expresa nuestro deseo De que La Chacarera sea declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad Esta campaña que le iniciamos Ya hace más de dos años Venimos juntando mensajes de adhesión De distintos artistas Bueno, de todo el que quiera expresar La adhesión a esta campaña Su deseo de que La Chacarera sea Patrimonio de la Humanidad Bueno, en el programa de hoy Les vamos a mostrar el mensaje Que nos supo dejar Lázaro Caballero Este artista formoseño Que está girando por todo el país Con gran éxito Bueno, nos dejaba estas palabras Y después disfrutaremos De unas hermosas Chacareras Bueno, hola, ¿qué tal amigos? Soy su amigo Lázaro Caballero de Formosa Y me sumo a la campaña Para que declaren a nuestra Chacarera Argentina Y de todos los argentinos Patrimonio de la Humanidad La Chacarera es una parte fundamental Para nuestra carrera Y para el folklore argentino Así que por favor Apoyen esto Un abrazo grande La Chacarera ¡Vamos! ¡Vamos! Se van cortando los sientos Desde un año al mañana De mis pechos se descaman En todos los versos que nacieron Conciamento del recuerdo Florecido en tu nostalgia Por más que han pasado los años yo evoco en la lejanía El lugar donde vivía aquella mi linda casita Donde junto a mi guitarra pasaba la tardecita Guitarra que alguna vez compartió mis soledades Te llevo en inmensidad dentro del techo me quita Son su vida y venidita compañera en la verdad Al Padre eterno agradezco por todo lo que has vivido Aunque mi banchas se han ido y quedan en mi memoria Recuerdo que son historias de un año que nunca olvidó Sábados y domingos cuando mi tata llegaba Cantado de la jornada pero con alegria inmensa A compartir en su mensal pa' que nunca faltaba Recuerdo que cuando niño al mismo de los manceros Iba amalando mis sueños al palenque de la vida Sin pensar que Dios un día me haya también guitarreros La vida va de a caballo poniendo el alma a la armada Tal vez en esta mirada hoy me acompañará suerte Aunque el color de la muerte me daré atropellada Si golpearon los recuerdos con el enlazo detenido No tome licenciar mil vendiagador de noticias Con brillos en la garganta y el corazón encendido Chacareras o mensaje de mi tierra santiagueña Aromadas de tus calles, florcita de hierbabuera Aromadas de tus calles, florcita de hierbabuera Y traga más que en la noche, tu papillo enamorado Corazón y sentimiento que mi alma se ha cobijado Si es alegre y nostalgiosa de la luna enamorada Con calor del viento, dolor de incendio, despejado Como no cantarte, si es una alegría Cuando con chamisas que en ti me hace el alma mía Yo me cuento al Dios mexicano Que mi tierra entristecido Te devuelvo el sentimiento del sonco y julio argentino Tiene bien la chacarera Cuando más lejos te has ido Tiene el brillo de lucero Que los misterios contigo Su cadita de rocío Y frescor cuando amanece Y ese día está y sal y troza dentro del pecho Vamos a cantarte Si es una alegría Juego con chamisas que en ti me hace el alma mía Buenas noches, muchas gracias Para hablar del Pidio Herrera No hace falta en muchos vinos Solo la amistad sincera Y los sueños compartidos Para hablar del Pidio Herrera Hay que hablar de sus empeños Y de las cosas bonitas De su payuata misqueño Argumentos no hacen falta Para hablar del Pidio Herrera Es la vida de un artista No de un artista cualquiera Llegué tranquilo a su casa Que ha de ser muy bienvenido Tome asiento compañero En la casa de un amigo De hablar de muchas cosas Y de su sacha guitarra Compañera y buena amiga Que hace tiempo lo acompaña Y chistado en los mejores Por bien llamado sacero Conocedor como pocos De los montes el misterio No hace falta que lo alabe Para hablar del Pidio Herrera Cuando canta dulces coplas De las viejas chacareras Llegué tranquilo a su casa Que ha de ser muy bienvenido Tome asiento compañero En la casa de un amigo Bueno, se nos acabó el tiempo Por hoy, por esta semana Esta dosis de folclore Que les acercamos a sus hogares A sus dispositivos Para que disfruten de nuestra música folclórica De nuestros artistas Que difunden y defienden Nuestro folclore Así que, bueno, quiero agradecerlos Por habernos acompañado nuevamente Y me despido con la esperanza De encontrarlos la próxima semana Para seguir disfrutando De nuestra música folclórica Aquí, en Espíritus de mi Tierra